Y la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales emitió una resolución que establece los requisitos y condiciones, oigan ustedes, para la afiliación de los dependientes directos y adicionales del afiliado titular del régimen contributivo del Seguro Familiar de Salud. Están incluidos allí hermanos, tíos, sobrinos, abuelos e hijos mayores. La resolución establece que esos parientes pueden ser ingresados a ese sistema bajo la condición de que no estén inscritos en una nómina en la Tesorería de la Seguridad Social y que se encuentren, por supuesto, bajo la protección económica del afiliado titular, su cónyuge o compañero de vida conforme lo dispone esta resolución.